ok bienvenidos todos al análisis vamos a empezar aquí con nuestra lista de trades del scan de hoy voy a poner y el rune indicator ok vamos a ver el primero aquí si miren ahi ayer de uno de los que estaba en la lista mira PartyCity inmenso brinco que tuvo PartyCity bonito trade ahi ok vamos a ver BTU ok y BTU miren como uno rompió la línea de tendencia aquí aquí rompió el 50 ok esta fuerte alcista miremos como esta el Seasonary en BTU y voy a poner Scanner que me enseñe los meses positivos 45 es un 5-5 no hay muchos ídolos hay ok porque 5 años ha ido al alza 5 años ha ido a la baja vamos a ver el próximo trade n nlst ok y este es uno miren como esta rompiendo altos y tiene momentum a la alza ok pero esto seria para comprar la opción porque vale 1.50 no seria options en esa vamos a ver WLL ok y miren WLL uno rompió esta línea de tendencia miren como hizo un bajo más bajo aquí y aquí hizo un alto más alto así que aquí hubo divergencia alcista y aquí está haciendo una bandera así que tiene espacio para ir a la alza vamos a ver el Seasonary como se mira en WLL y es un 8 así que tiene bonito Seasonary WLL vamos a ver OAS que también es Petroleum ahí todo el petróleo miren como que tenían este banderín rompió ese ah banderín ha ido rompió el 50 regresó y ahora está queriendo otra vez continuar a la alza ahí vamos a ver R I I miren desde aquí fuertísimo kicker el kicker alcista aquí se había mantenido abajo de este alto y ahora está haciendo un breaker otra vez a la alza aquí ok tenemos SM otro de energía rompió el trendline ese no es casi idéntico que el otro como el UCO y este es el ProShares y este es el ProShares crude oil del petróleo y está rompiendo ahí queriendo ir a la alza miren como rompió el 50 D1 otro de energía casi todos los que aparecieron hoy en el scan han sido acciones de energía miren aquí como fue el lateral un flag un flag listo para ir a la a la alza E V D Y Everyday Health que miren como hizo un gap up un brinco de precio ha ido el lateral aquí GPI ya hemos visto divergencia desde aquí atrás miren como el MACD divergencia subiendo, subiendo, rompiendo aquí el el 50 promedio móvil Puedo mover Ever otro que ha aparecido varias veces en otro scan en una fuerte divergencia que ha hecho aquí cruzando ha ido el lateral acumulación y ahora va a continuar vamos a ver vamos a ver Apple ok y Apple apareció aquí en el scan miren como está uno cruzando el MACD está cruzando el MACD aquí ok y si vemos Divergencia rompió esta banderina ha ido el lateral y ahora creo que tiene más espacio para ir a la a la alza cruzó en cero miremos Apple en Seasonality aquí y aquí es un fuerte 8.2 parece que el mes de marzo tiende a ser fuerte fuerte para Apple vamos a ver los Strikes que se vamos a ver o todo ok vamos a ver o de la que se va a ver de la vamos a ver y por 1.05 está aquí también lo que me gustó, mira como rompió el 100 100 números psicológicos tienen a ser también soportes y resistencias y ha hecho 1, 2, 3 dojis sobre el 100 así que está listo para jalar a la alza 110 sería aquí sería un poquito agresivo me gusta el 100 de Apple voy a poner Apple 105 Abril 15 call at 1.49 perfecto ok es que todo es el trade del día de hoy Apple me gusta uno que rompió este consolidation rompió el 50 y después que rompió el 50 ha ido lateral que está acumulando ha hecho 3 dojis así que es un punto de entrada porque ya está listo para empezar a ir a la a la alza si vemos nuestros otros trades Weight Watchers sigue acostado ahí sobre el 50 promedio móvil que es el nivel que queremos que rompa para continuar a la alza First Solar ya está rebotando ha hecho 2 dojis First Solar queriendo romper a la a la alza finish line que todavía estamos dentro sigue en cuando rompa este banderín va a ser una movida inmensa a ver miren como sigue este banderín ascendiente Hershey's 3 dojis doji 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 creo que estamos listos también para igual que Apple para ir a la a la alza si vemos Disney acción ok miren como sigue acostado ahí también sobre la 50 listo para romper ir al cista obviamente hoy con el banco si si van aquí al CNBC la noticia del día es que Draghi es el director del banco central de Europa ok expandió QE quiere decir la compra de lo que aprendimos anoche la compra de los bonos y corto las tasas de interés ok el refinancing rate lo puso a 0 y el deposit rate a menos 0.4 ok así que ahí miras eso es lo que le ha dado fuerza para al market normalmente con QE lo que pasó aunque es en Europa impacta mundialmente el mercado ok quiero ver aquí ayer puse un straddle vamos a ver un segundito ok ok Gracias. Voy a tener que regresar a ver, creí que había posteado el straddle. Lo voy a postear aquí, creo que lo había posteado a ACAM, así que ACAM, aquí puedes ver el movimiento este lateral, que este es un straddle, lo voy a postear después en el chat, pensaba que lo había posteado ayer. Aquí vimos cuando hizo el kicker, fue lateral y ha ido bastante lateral, yo creo que va a haber un breakout o la alza o la baja en este, así que está perfecto para un straddle. A ver preguntas aquí, dice de donde sacó liquidez para comprar bonos, encendió la maquina de imprimir y la tasa de interés es menos cero cuatro, quiere decir que si tienes dinero en el banco en Europa, te cobran, en vez de darte interés te cobran los bancos por tener este dinero. Un poquito lugar en el mundo con minus, negativo tasa de intereses. Obviamente el propósito de eso es para que no lo tengas en el banco, que lo gastes para estimular la economía, que no ahorres el dinero, que lo inviertas en, obviamente porque si te están cobrando en el banco vas a buscar por ejemplo propiedades para comprar, vas a buscar negocios, para invertir, para no tener tu dinero en el banco. Ok, Telsa, como miro Telsa, obviamente miren aquí, cuando rompió el 20 para ir, muchas veces veces hace ese pinball, gap up, que rompe el 20, lo que llamo el pinball, y choca en el 50, rompió el 50, pero todavía estamos dentro de este retracement en Telsa. Para comprar, idealmente me gustaría que regrese al promedio, haga un gap up o un patrón ahí, para ir a la alza. Ok, así que trade del día, Apple, que más me gusta del día, y voy a postear ahora en el chat, Icom, como un straddle, que me gusta bastante, como un straddle. Ok, así que éxitos a todos, y nos vemos mañana en mi trading en vivo, éxitos y nos vemos.